Hola amigos, la caspa suele ser un problema provocado por una renovación acelerada de las células de la epidermis. Su causa puede ser un cambio hormonal del organismo o el uso de un producto demasiado agresivo para el pelo. El apio ayuda a eliminar las células muertas del pelo. Para el remedio de hoy necesitamos unos tallos y hojas de apio que pondremos a hervir con litro y medio de agua. Lo dejamos hervir 15 minutos, reposar otros 15 minutos, colamos y cuando esté templado utilizamos esa agua aplicando en el cuero cabelludo y dándonos además masajes circulares. Dejamos un rato y luego nos lavamos el pelo como de costumbre pero aclarándolo muy bien. También nos puede ayudar a poner a hervir una rama de romero en un litro de agua durante 15 minutos a fuego muy lento. Dejamos reposar media hora, colamos y vertemos el líquido obtenido en un vaporizador aplicando a diarios. Gracias por ver mis vídeos, espero que te gusten, si es así pinche me gusta, suscríbete y hasta la próxima.